Me parece que para grabar la pantalla necesito que alguno o alguno de ustedes me autoricen la grabación. Va, gracias. Ok, for this week you are going to work with your team as in previous weeks and you have to work on the practice 2.3 about DML and basic queries. In this practice, you are going to work with the same exercise that we have been working with. But you have to make the updates based on the recommendation and comments that I made for you the last week. All these changes should be done on the conceptual data model and the logical data model. Then you have to check topics 2.5 about DDL and 2.6 about DML. With that knowledge, you will be able to create SQL instructions in order to create the database and in order to insert at least five records or five rows in each table in the database that you are going to create. So, in this practice, you are going to send me one document, a PDF with the diagrams. And also the SQL instructions. Also, it is so important that you send me the MySQL add-on URI for each member in your team in order to check the database loaded. So, in this case, you have to check the database loaded in data cleaver, in cleaver cloud. Okay. So, remember that in cleaver cloud, you created your account. And in this site, you can work with MySQL. Well, you have to set your connection to your database. We saw this part, the previous class. When you have your data, sorry, when you have your database, you have a copy or you have to copy some, some bars. And with this, you can create your connection in your MySQL workbench software. In this case, for me and for your homework, I just need you to send me the MySQL add-on URI. It is like an URL, but it is about all the service that you have for your MySQL account and in a specific for the data. And the first, you will have to check the database. The teams will be the same as we have had in previous weeks. So, this is going to be the last practice in working in teams. and you have to check all the items that I'm going to check just in order to be clear about how you are going to be evaluated okay is there any question yes sure este domingo yes okay now the good news is that it is important for you to read those topics it is a presentation for dot to five for that sorry for 2.5 and 2.6 there is a presentation it looks like a big presentation but also you can create all the SQL code if you did your relational model in my SQL work branch just in one step or with one assistant you just have to go to database then choose forward engineer it will be opening the assistant there you have to choose your connection then you have to you have to select just omit a schema qualifier in object sorry in object names you have to check that all the tables in your model are activated so in this case I have 13 tables so that's okay and by clicking in this step by clicking next you are going to be able to see all the SQL codes that you are going to work with in order to create your database so it is an an easiest tip okay but I also need you to check the whole topic 2.5 in order to know how to create tables how to modify tables and how to drop tables it is the main objective in this in this topic and about about the the ML we need to know how to insert update and delete rows from each relation and how to query this and how to query these rows okay so it looks hard but it is not too much and in this class I would like to show you how to do manually okay so it is more about practice so if you have a lot of practice you are going to to learn more easily okay ja ya dejé de presentar muy bien ya dejé de presentar Perdón, chicos, sí presenté esta parte del asistente de MySQL, ¿verdad? ¿O ya no se vio? No, ya no se vio. Ouch. Ok, siempre me pasa, se me van las, se me cuatrapea. Ok, les comentaba que en el tema 2.5, lenguaje de definición de datos y 2.6, tenemos la presentación. Y bueno, en el caso de lenguaje de definición de datos, si ustedes hicieron su diagrama en MySQL WorkRange, utilizando el asistente pueden generar todas las instrucciones SQL para crear su base de datos. Lo primero que tienen que hacer es crear su diseño lógico o actualizarlo dentro del MySQL WorkRange. Entonces, ustedes van al menú Database y seleccionan la opción de Forward Engineer. Con esta parte se abre un asistente. Lo primero que tienen que hacer es seleccionar su conexión hacia CliverCloud. Después, le salen algunas opciones para crear su modelo de la base de datos. En estas prácticas, lo único que vamos a dejar activo es omitir el cualificador de la base de datos en los objetos, en los nombres de los objetos. Todo lo demás lo desactivamos. Y a partir, bueno, hacemos clic en Siguiente. Y nos va a mostrar todos los objetos de la base de datos que tenemos. Debemos verificar que el número de tablas corresponda con las tablas que queremos crear. Nosotros podemos seleccionar, haciendo clic en Show Filter, podemos seleccionar para qué tablas queremos que nos genere el código SQL y para cuáles no es necesario. Al hacer clic en Siguiente, ya nos muestra el código SQL con las instrucciones DDL de definición de datos para crear todas nuestras tablas. Ya a partir de este momento, nosotros podemos guardar el código en un archivo para consultarlo más tarde o bien copiarlo al portapapeles para pegarlo en algún otro archivo si es necesario. Si nosotros hiciéramos clic en Siguiente, todas estas instrucciones SQL se ejecutarían automáticamente en el manejador de base de datos y se crearía la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, con esta parte, el trabajo puede reducirse de forma considerable. ¿Va? Ok. Ahora sí se vio. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí? Profe, en la rúbrica dice que hay que mandar cuatro links, cuatro archivos, ¿no? Entonces, ajá, ¿cuatro archivos? Ay, no sé, es que entonces creo que hay email. A ver, son cuatro archivos, son sus diagramas, lógico, bueno, el primer archivo es el PDF, el segundo archivo es el diagrama conceptual, el tercero el diagrama lógico, el cuarto es el archivo SQL con las instrucciones para crear su base de datos e insertar al menos cinco registros en cada base de datos. Perdón, en cada tabla, ¿va? Ahora, en el documento PDF, recuerden que deben adjuntar la URI de acceso a su base de datos para que yo pueda conectarme a su base de datos y consultarla. Ok, esa, 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 de esa URI les explicaba hace un momento cómo obtenerla desde su cuenta de CliverCloud. Profesor, yo tengo una... Dime, Pamela. En el trabajo pasado, hicimos el trabajo de equipo, obviamente, pero, por ejemplo, después para poderme conectar a MySQL con, con este, con el URL, no me apareció el trabajo elaborado. Ok. Les comparto... Cuando ustedes entran al MySQL, WorkBranch... Dependiendo de la versión de MySQL que estén manejando, pueden tener todo en una sola página, las conexiones por aquí arriba y los esquemas aquí abajo. En la parte de los esquemas o modelos, ustedes crean su, su nuevo esquema. No sé, a mí, solo, solo creo este, Domi. Bueno, está el botoncito para guardar. Sí, si ustedes ya a partir de este momento se salen, vuelven a entrar, aquí va, en esta parte les aparece su, su diagrama. Va, este es el que yo, perdón, este es el que yo generé, el de ejemplo, lo acabo de guardar. En caso de que algún compañero se los haya enviado, tienen que hacer clic aquí en el menú abrir y ya buscan el archivo y pueden abrirlo sin problema. Las conexiones como tal, son, son independientes del diagrama que ustedes generan. Ok, yo puedo tener esta conexión. Sobre esta conexión, realizar algunas actividades. Y después, trabajar con, con alguno o con, con otro diagramas, pero son, son independientes de las conexiones. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, ¿todo bien? Pues hasta el momento no, no tengo. Ok, chicos, entonces, voy a comentarles acerca de la creación del código TDL. Vamos a ir por así, y haciendo algunas observaciones que es importante que tomen en cuenta cuando estén creando su base de datos. Ok, si recordamos, cuando trabajábamos en, en, cuando tuvimos un primer acercamiento hacia SQL, yo les mencioné que teníamos dos tipos de instrucciones. Entonces, podemos tener instrucciones SQL de definición de datos e instrucciones SQL de manipulación de datos. La definición de datos consiste en crear una estructura de datos, la cual nos va a permitir, la cual nos va a permitir ser el soporte o la estructura en la cual vamos a guardar toda la información. Es la creación de datos y manipulación de datos se refiere a la información en sí, ya no a la estructura en la cual os voy a, voy a trabajar, sino a las opciones de cargar información o insertarla, a la operación de actualizar la información, eliminar la información y de verificarla o consultarla. Con estas diferencias, pues nosotros tenemos que DDL significa Data Definition Language, lenguaje de definición de datos, y nos permite crear un esquema en donde los datos van a ser almacenados. Tenemos básicamente tres tipos de instrucciones, son Create para crear objetos de la base de datos, Alter para modificar objetos de la base de datos, y Drop para eliminar objetos de la base de datos. En una base de datos en general, nosotros podemos tener distintos tipos de objetos. Estos objetos pueden ser tablas, pueden ser vistas, usuarios, índices, restricciones, funciones, eventos, procedimientos y disparadores. Entonces, puede ser una base de datos muy completa con todos estos elementos, pero en la materia en sí vamos a estar trabajando únicamente con tablas y vistas. Cliver Cloud, al ser una plataforma gratuita, por ahí nos restringen algunas cuestiones. Por ejemplo, nosotros no podemos crear usuarios, solo tenemos un usuario definido ahí. Si quisiéramos crear más, tendríamos que realizar el pago de alguno de los planes, en general, cuando ustedes estén trabajando, pues, les van a asignar a ustedes un usuario, y ya ese usuario ustedes lo utilicen para conectarse. Los demás elementos son elementos, hasta cierto punto, un poquito más técnicos para el uso de la base de datos, pero igual es importante que ustedes sepan que existen, ¿va? Aunque no vayamos a trabajar como tal con ellos. Sobre todo igual en las sesiones, pues, el objetivo de la materia, pues, es que ustedes puedan obtener información, generar información a partir de la ya existente, y para ello solo necesitamos el acceso a las tablas y las vistas para poder almacenar código SQL. Ahora, aunque Cliver Cloud no nos da permiso, nosotros podemos, si tenemos el ambiente de forma local, instalado de forma local, nosotros podemos crear nuevas bases de datos. Entonces, con la instrucción Create, siempre vamos a crear objetos. Y este es un ejemplo de la sintaxis. Entonces, como tal, yo puedo copiar y pegar. Voy a utilizar mi cuenta local. Voy a crear un nuevo archivo SQL. Para entender la sintaxis que estamos manejando, nosotros tenemos aquí la instrucción SQL completa que va a generar una base de datos. Entonces, las partes opcionales en la sintaxis... en la sintaxis... perdón, es este. Las partes opcionales en una base de datos las pongo entre corchetes. Entonces, puede que las tengamos o que no las tengamos. Las partes obligatorias o que son objetos de la base de datos dentro de la presentación, yo las pongo en cursivas. En este caso, la instrucción para crear una base de datos nos podría quedar como Create Database. Este es opcional, por lo tanto, puedo omitirlo. Pongo el nombre de mi objeto, el nombre de mi base de datos. ¿Qué nombre le quiero poner a mi base de datos? En este caso, yo le voy a poner ejemplo 01. Esta parte es opcional. Entonces, aquí puedo terminar toda mi instrucción. Y este sería un ejemplo de una instrucción SQL para crear la base de datos. Otro ejemplo podría ser... Otro ejemplo podría ser... Create Database... If Not Exist... Ejemplo 02. Otra podría ser el... Create... Create... Database... Ejemplo 03. Con el juego de caracteres... Con el juego de caracteres... UTF-8. Y una forma más... Create Database... If Not Exist... If Not Exist... Ejemplo 04. Ejemplo 04. Con el juego de caracteres... UTF-8. Y con un... Collegue... UTF-8. Spanish. Y... Si nosotros vemos aquí en mi... En mi lista de base de datos... Que tengo creadas localmente... No tengo... Ejemplo 01. Ni ejemplo 02. Ni ejemplo 03. Ni ejemplo 04. Son instrucciones... Que crean bases de datos... Pero con diferentes opciones... Por eso los demás elementos... O los elementos que están entre corchetes... Son opcionales... En este caso... Yo... Voy a crear la base de datos... Ejemplo 01. ¿Qué es lo que va a suceder? Se crea la base de datos... De ejemplo 01. Si... Yo la intento... Bueno... Voy a correr... Solo esta instrucción SQL... En SQL... Todas las instrucciones... Se terminan... Con punto y coma... Ok... Entonces... Esta es una instrucción SQL... Esta es otra instrucción SQL... Otra instrucción... Y esta última... Es otra instrucción... Entonces... Yo puedo incluso... Escribir el... El... El comando... O la instrucción SQL... En varias líneas... No pasa nada... Cada línea... Se va separando... Por punto y coma... Entonces... Si ejecuto la primera... Puedo ejecutarla... Con el primer botón... Del rayo... Este... Lo que va a hacer... Es que se van a ejecutar... Todas las instrucciones SQL... Que tenemos... O bien... Si tenemos... Seleccionada una parte... Se va a ejecutar... Solo esa parte... Con el segundo botón... Se ejecuta... Solamente... La instrucción SQL... En donde tenemos... El... El... Cursor activo... Va... Entonces... Voy a... Ejecutar... Esta instrucción... Aquí me dice... Que ya se... Ya se creó... La base de datos... Ejemplo 1... Si actualizo... Si actualizo... Mi esquema... Aquí ya me aparece... La base de datos... Ejemplo 1... Ahora... Si yo intento... Ejecutar... Esta instrucción... Otra vez... Voy a obtener... Un error... Debido a que... Yo estoy... Intentando crear... Una base de datos... Pero la base de datos... Ya existe... Aquí me... Me sale en el ejemplo... Perdón... Me sale en el... En el output... Y... Pues el... El... Las descripciones... Son claras... No puedes crear... La base de datos... Ejemplo 1... Porque la base de datos... Ya existe... En cambio... Si yo... Por ejemplo... Ejecuto ahora... La instrucción 2... A donde... Si dejamos el... If not exist... Yo creo... La base de datos... Se crea... La primera vez... Aquí está... Mi base de datos... Creada... Si ahora... Yo vuelvo a ejecutar... Ya no... Obtengo un error... Obtengo un... Warning... En donde... Me dice... Que... La base de datos... Ya existe... Pero... No es... No... No me provoca... Un error... Ok... Entonces... El... If not exist... Me sirve... Para... Evitar errores... En caso de que... El objeto... Ya exista... Ahora... Los... 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 Los juegos de caracteres... En... En estas dos bases de datos... Tanto ejemplo 1 y ejemplo 2... Donde yo no los indiqué de forma explícita... Toma el juego de carácter... Y el colei... De forma... Predefinida... Los que están establecidos en el... ¿Para qué me sirven? ¿Para qué me sirven? Chicos... Son importantes... Porque... El juego de caracteres... Te sirve para indicar... Como en qué... En qué idioma... O... Más bien... Qué alfabeto... Qué juegos de caracteres... De qué alfabeto... Vas a utilizar en tu base de datos... Puede ser... Que tú hayas establecido... Un... Juego de caracteres... ASCII... Y el juego de caracteres... ASCII... Solo va a permitirte... Trabajar... Las letras... Del alfabeto... Inglés... Que si hemos de recordar... No permite acentos... No permite... Eñes... No permite diéresis... No permite la C... Ay... Se me... Se me fue el nombre del... Del ganchito... Que aparece en la C francesa... Entonces... Por eso es importante... El juego de caracteres... UTF-8... Yo se los... Se los establezco... Como de forma clara... Porque es el juego de caracteres... Más general... Les permite manejar... Caracteres... Eh... Latinos... Como las letras acentuadas... La Eñe... Les permite manejar... Eh... Diéresis... Las letras con el ganchito... Como la... La C francesa... E incluso... Les permite manejar... Eh... Caracteres... Orientales... Como los... Los caracteres que se manejan en... En... Chino... En... En... Bueno... En general... En... En... Los... Lenguajes del... Del... Del área asiática... Entonces... El juego de caracteres... Es para... Los tipos de letra... Por así decirlo... Que vamos a manejar... Coleit... Es... Es... Para indicar... El idioma... De nuestra... De nuestra base... O el idioma en el que van a estar nuestros datos... También es importante... Y depende del juego de caracteres... Por eso comienza igual... Eh... En este caso yo estoy estableciendo español... Pero igual... En la sintaxis... Yo les puse... El general... Sei... Porque es el... 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 El más... Completo... Por así decirlo... Sobre todo... Porque... No siempre... Las búsquedas de información... Se realizan de la misma forma... En algunos casos... Podría tomarte... Las mayúsculas y minúsculas... Como si fueran... Letras... O elementos diferentes... ¿Va? Por ejemplo... No sería lo mismo... Buscar... A una persona... Que tenga el nombre... De nombre... Rubén... Si... Si lo escribo con mayúscula... Con minúscula... Con acento... Sin acento... En cambio... En español... Si sería lo... Lo mismo... También lo considera así... La parte general... El... El... UTF-8... General... CI... Entonces... Por eso... Se los... Se los establezco... Con este... Caso... Yo voy a encontrar... A la persona... Que se llama Rubén... Si la R... Inicial... Está con mayúscula... Con minúscula... Si lo demás del texto... Está con mayúsculas... O con minúsculas... No importa... Yo voy a encontrarlo... E incluso... Si está con acento... O... O está sin acento... Me va a permitir... Encontrarlo... Entonces... Por eso... Es importante... El juego de caracteres... Y el... Que está enfocado al idioma... Y bueno... De igual forma... Pues son... Son elementos... Opcionales... Van... Aquí... Eh... Podemos utilizar... Create Database... O Create Schema... En... 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 En MySQL... Son... 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 Sinónimos... Les explicaba... Lo del... If Not Exist... El juego de caracteres... Y el... Pollate... Si quieren saber... O... Voy a mi cuenta... Cliver Cloud... Si quieren saber cuáles son los juegos de caracteres que tienen disponibles, ustedes pueden copiar la instrucción, que es en este caso Show Character Set, mostradme los juegos de caracteres disponibles, y tienen Show Collection, pueden ejecutarlos. Aquí ya no puedo ampliar más el grid, en donde se muestran los juegos de caracteres, pero son elementos que ustedes pueden verificar. En la primera pestañita tenemos el resultado 1, que es el resultado de la primera instrucción, y en la segunda el resultado 2. Entonces, respecto al juego de caracteres, tenemos los caracteres ASCII, que prácticamente manejan solo idioma inglés. Podemos manejar, aquí en la cuenta de Cleaver Cloud, no sé, caracteres coreanos, suecos, japoneses, chinos, latinos. De otros juegos de caracteres que la verdad no conocía, como el TAI, pero lo más general es utilizar algún UTF. En especial UTF-8, es como de los más generales, más estándar a nivel informático. Incluso a diferencia de AXIS, en AXIS no pueden manejar tantos caracteres, y entonces el problema es que de repente no pueden visualizar correctamente cierta información. Ese problema no lo van a tener con algún otro manejador de base de datos. Respecto a los collation, tenemos para diferentes opciones, todo está dependiendo del juego de caracteres. En este caso, si utilizábamos el juego de caracteres UTF-8, tenemos para diferenciar entre muchos idiomas diferentes, tenemos croata, danés, el general, que es una de las mejores opciones, porque incluye varios de los idiomas, tenemos persa, por si alguien habla persa, no sé, eslovaco, supongo, español, sueco, tulower, que va a enviarlo todo, todo lo va a transformar a minúsculas. Tienen vietnamís, turco, no sé, húngaro, alemán. Creo que hay una variedad interesante entre juegos de caracteres, perdón, entre collations, que les decía están enfocados al idioma. Ahora, para mí la parte más importante de este pedacito que hemos visto es que revisen cómo vamos a ingresar la sintaxis, cómo se las planteo yo en las presentaciones, y cómo la van a ingresar ustedes en MySQL, cómo van a ejecutar sus consultas, cómo pueden verificar los resultados, y cómo pueden verificar si una instrucción se ejecutó correctamente o no. En este caso aquí tenemos ya los tres tipos de resultados, un resultado con error, un resultado exitoso, y un resultado con una alerta. Aquí les puse también algunos ejemplos de instrucciones SQL para crear bases de datos. Entonces todos toman las diferentes opciones. Para eliminar una base de datos, yo puedo eliminar con Drop Database IF EXIST, y el nombre de mi base de datos. Podemos escribir Drop Database o Drop Schema. IF EXIST es opcional. Nuevamente, si quiero borrar una base de datos que ya no existe, entonces me va a... Si yo no le puse IVE EXIST, entonces me va a dar un error. Entonces ahora voy a intentar borrar las bases de datos. Aquí voy a crear la base de datos. Tres. Y ejemplo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Puedo tener varias instrucciones SQL en mi archivo. Entonces tengo Drop Database IF EXIST. Ejemplo 01. Drop Database IF EXIST. Ejemplo 02. Y Drop Database IF EXIST. No, esta la voy a poner sin el EXIST. Ejemplo 03. Ejemplo 03. Y... Drop Database. Ejemplo 04. Voy a limpiar aquí el log de instrucciones. Chequen que yo voy a ejecutar las cuatro instrucciones de forma secuencial. Entonces, yo hago clic en el botoncito, en el primer botón. Se ejecutan las cuatro instrucciones. Con ellos se borran las bases de datos. Ya aquí ya no me aparecen, ya las eliminé. Ojo, si yo vuelvo a ejecutar las instrucciones. Voy a borrar el log. Se ejecutan solo tres. ¿Qué es lo que pasa? Se trata de ejecutar la instrucción primera. Que es el Drop Database IF EXIST. Ejemplo 01. Y solo se obtiene un warning. Pero MySQL me permite seguir ejecutando las demás. El problema es que cuando yo llego al Drop Database. Ejemplo 03. Como la base de datos, en este caso ahora, ya no existe. Ya la había yo eliminado previamente. Entonces, se genera un error. Y ese hace que se detenga la ejecución de todas las instrucciones siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante saber este. Evitar generar errores. Ahora, estas instrucciones yo puedo guardarlas. Está aquí su botoncito de guardar. Le voy a poner de nombre. Diría el ejemplo. Se van a guardar las instrucciones en formato SQL. Ya, ya aquí se guardó. De igual forma, yo puedo abrir archivos SQL. Y es importante que sepan que estos son, estos archivos SQL. Son archivos de texto plan. Es decir, que son archivos que se pueden abrir y editar, incluso con blog de nota. Sí, yo abro aquí mi blog de notas. Y abro el archivo que acabo de crear. Yo puedo ver el contenido sin problemas. Y puedo actualizarlo y no pasa nada. ¿Va? Recuerden que en su actividad tienen que enviarme los archivos SQL para la creación de sus bases de datos. Hay, en la siguiente diapositiva, les puse una guía para entender la sintaxis. El cómo estamos manejando los códigos SQL. Entonces, yo les pongo una instrucción. Los elementos opcionales aparecen entre corchetes. Los nombres de objetos aparecen en itálicas, en cursivas. En este caso, por ejemplo, tenemos un parámetro opcional, una cláusula opcional. Que dentro tiene otra cláusula opcional. Entonces, por ahí tengan en cuenta esto. Tienen que verificar bien cómo está la sintaxis. También habrá opciones en las que tengamos como múltiples opciones. Cada opción está separada por un pipe. Este es el carácter de pipe. Como una barra paradita. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos dos opciones. La opción not null o null. O cam. Hasta aquí, chicos. Vamos. Vamos bien. Tienen alguna duda. Yo sí, profe, pero me gustaría quedarme al final de una clase para comentárselo. Ok. ¿Tienes algunas dudas puntuales? Sí, puntuales, profe. Sí. Ok. Vamos a comentarlas de una vez, Pumela, para que queden, sobre todo en la sesión. Y si alguien más tiene la duda, pueda resolverse. Y también, para no seguir avanzando y que después nos atracemos, ¿sabes? Entonces, la verdad es que sí me interesa que esta primer parte, aunque la instrucción para crear bases de datos y eliminar bases de datos son sencillas, me gustaría que todo quedara bien claro para todos respecto al cómo estamos metiendo la sintaxis. Porque, pues, si ahorita con estas instrucciones sencillas nos empezamos a atorar, después vamos a tener instrucciones un poquito más complicadas. Entonces, va a ir siendo más complicado. Y si todo lo resolvemos desde ahorita, pues vamos agarrando un impulso mejor. Mejor, va a pomela. Entonces, no sé si puedes comentarme, por favor, cuál es tu duda. No sé si puedes comentarme, por favor, cuál es tu duda. Ay. Creo que la asusté. No, ya regresó. Sí, perdón, perdón. Ok, Pamela. Creo que ya la asusté o se enojó. O dije algo incorrecto. No, pero le piqué por accidente en salir. Ok, a ver, cuéntame. Bueno, a ver. Prácticamente yo tengo la duda de lo que vamos a entregar. Es como la creación de lo que hicimos, la práctica pasada, que era un esquema. Ajá. Y la creación de una base de datos, que también era como prácticamente un esquema, pero de tablas, ¿no? Ok. O básicamente, ¿qué es lo que tenemos que entregar? Porque la verdad ya me perdí un poquito. Ya te hicimos bolas. Sí, un poco. Bueno. Ok. Si recordamos, el proceso para crear, para diseñar y crear una base de datos tenía cuatro pasos. El primer paso consistía en generar la lista de requerimientos. ¿Qué información necesitamos? Después, yo tengo que generar un modelo conceptual. Luego del modelo conceptual, este modelo tengo que transformarlo al modelo relacional, ¿de acuerdo? Pero el modelo relacional sigue siendo un diagramita, sigue siendo un dibujo, que incluso en una hoja de papel podrían ustedes realizar. Después del modelo lógico del diagrama relacional, el siguiente paso es transformar ese diagrama, transformar ese dibujo, en una base de datos física, en una base de datos real. Para ello, utilizamos instrucciones SQL, instrucciones de definición de datos. Entonces, para este trabajo, tienen que entregarme, básicamente, los tres, este, los tres pasos últimos, que es el modelo conceptual, modelo relacional, y las instrucciones de definición de datos para crear físicamente la base de datos. Eso es lo que me tienen que entregar, como archivos. También deben crear la base de datos, propiamente hecha, en Cliver Cloud. Ok. O sea, para esto de crear su conexión en Cliver Cloud, yo ya les había indicado cómo podían crear sus conexiones. Entonces, yo aquí ya tengo mi conexión, tengo dos conexiones hacia Cliver Cloud. Lo que hago, lo que hago es darle clic. Bueno, aquí ya tenía abierta la de prueba. Me va a abrir dos veces, estoy estableciendo dos conexiones. Aquí yo voy a crear mis tablas. En este caso, yo rápidamente voy a crear una tabla muy sencilla. No sé, le voy a poner tabla TVL01. No sé, le voy a poner tabla TVL01. Dos y tres. Necesito tener al menos una columna. A todas las tablas les voy a poner la misma columna. Listo. Yo aquí ya hice mis tablas dentro de Cliver Cloud. ¿Ok? Sí, pero acá. Entonces, cuando ustedes me pasen la URI de su base, que es este dato, yo desde mi MySQL WorkBranch voy a conectarme y voy a revisar cómo es la estructura de su base de datos, ¿va? para verificar que las instrucciones se correspondan con el modelo lógico que ustedes están proponiendo. Ok. También para checar que ustedes tengan registros insertados. Sí, profe. ¿Queda un poquito más claro, Pamela? Sí, de hecho sí, profe. Otra cosita. No, es la última. Había comentado que cada integrante del equipo la tenía que mandar, si no mal recuerdo, creo que la URL, algo así. La URL, por ejemplo, es que ustedes crearon su cuenta de Cliver Cloud. Ajá. Entonces, ustedes como equipo, cada uno de ustedes, para esta base de datos donde van a hacer su práctica en específico, van a tener una base de datos para la práctica, pero cada uno de ustedes, cada integrante de equipo va a hacer una base de datos con la misma estructura, pero cada uno en su ambiente, entonces van a tener una URI por cada integrante del equipo. ¿Correcto? Ah, ok, ya. Ok, sí, profe. Entonces, pues ya ustedes me hacen, si son cinco personas en el equipo, me mandan las cinco URIs. Si todos los integrantes participaron, tengan cuidado porque yo de las cinco URIs, voy a seleccionar una, voy a revisar una URI, y si esa URI, pues no está funcionando correctamente, pues todo el equipo va a perder puntos, ¿va? Sí, profe. Ok. Eso era todo, muchas gracias. Ok, Pamela. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, profesor. No, todo bien. Ok. Chicos, ahorita que ya hay más personas, por ahí es importante que si no han evaluado a sus profesores, por ahí sí, si sigue alguien que no haya evaluado a sus profesores, es importante que lo hagan, ¿va? Para saber si hay alguna situación por ahí. Entonces, este es un comentario que nos pidieron de parte administrativa que les comentáramos, por ahí, para tener mayor participación. Bueno, después ya del mensaje, continúo entonces con las instrucciones. Creación de tablas. Inicialmente, crear una tabla puede parecer un poquito complicado. Esta es la sintaxis. Por cada columna, yo tengo que repetir este código. No olviden que al final de cada definición de cada columna, deben agregar una coma para separar una columna de otra. Tenemos de entrada los parámetros if not exist, que son opcionales y funciona igual que en la creación de bases de datos. Tenemos los parámetros para el juego de caracteres y el COLEI, que también funcionan igual que en la creación de bases de datos. Aquí lo interesante, pues, es la definición de las columnas. Hay una nueva cláusula que es opcional, se llama, es Temporary. Podemos tener tablas temporales. Las tablas temporales solo van a existir mientras que nosotros estamos conectados a nuestro servidor de MySQL. Cuando nosotros cerramos el programa, cerramos la conexión, las tablas se eliminan en automático. Si tenían información dentro de ellas, pues, también se va a eliminar. Por ahí, en algunos casos, quizás lleguen a utilizar tablas temporales, pero son casos no muy comunes. Sin embargo, para mí es importante que ustedes sepan que existe. La definición de columnas. Cada columna puede tener todas estas opciones. Aquí yo manejo un esquema sobre el cual vamos creando la base de datos. Entonces, voy a copiar la sintaxis y voy a tratar de crearla en mi servidor de base de datos de Cliver Cloud. Vamos a ir checando cada elemento. Entonces, voy a crear la tabla alumno, que solo tiene inicialmente tres columnas, matrícula, nombre y dirección. Entonces, tengo aquí mi instrucción. SQL. Voy a crear una tabla que no es temporal. La voy a crear en caso de que no exista. Y mi tabla se va a llamar alumno. Voy a establecer el juego de caracteres y el colegio. Decíamos que esta tabla va a tener tres columnas. Aquí está para una, dos y tres tablas. El nombre de mi primer columna era matrícula y es de tipo entero. Entonces, el call name es matrícula. El tipo de dato es entero. Recuerden que ya en una presentación previa les había mostrado por ahí los tipos de datos. En caso de que no tengan la presentación, los vuelvo a incluir aquí en esta presentación, por ahí en la presentación 16, 17 y 18. Me parece que también en la 19 tenemos, recuerden, tipos de datos enteros dependiendo del rango o del intervalo de datos que yo vaya a almacenar en este campo. Tengo datos enteros, decimales, de fecha y hora y para cadenas de texto. Entonces, en este caso yo voy a generar un dato tipo entero. El datatype es entero. Mi matrícula es la llave primaria. Por lo tanto, ahora tengo que seleccionar si va a ser no nula o si puede tener valores nulos. Como va a ser llave primaria, no puede ser nula. Por lo tanto, la opción que elijo es not nulo. El valor default es, o me indica qué valor va a tomar este campo en caso de que cuando yo inserte información no mande ninguna información para este campo. ¿Vale? Eso es el valor default. En este caso, como es llave primaria, debe tener siempre un valor fijo establecido. Por lo tanto, no uso esta opción. Yo quiero que la matrícula sea autoincrementable. Unique key lo van a utilizar para casos en los que el campo tenga que ser un campo con valor único. Es decir, que no se repita para las demás filas. Es decir, cada fila va a tener su campo con un valor único, pero por alguna razón pues no decidieron tomarlo como llave primaria. ¿Va? Podría ser, por ejemplo, si ustedes están haciendo una base de datos de personas y ustedes tienen su propio número de control para cada persona. Un unique key podría ser, por ejemplo, el campo RFC, el campo CUR de la persona, etcétera. Son campos que en teoría pues no deberían repetirse para dos o más personas. y tienen la opción primary key. En este caso, pues el campo matrícula es mi llave primaria, entonces la dejo indicada como primary key. Como va a ser un campo numérico, no dejo el colei establecido, de hecho, pues es opcional. Entonces lo elimino. Normalmente el colei lo van a utilizar únicamente en columnas de tipo texto. Toda la parte de references la van a utilizar cuando el campo que están definiendo sea una llave foránea. En este caso, la matrícula es una llave primaria, por lo tanto, no utilizo ningún elemento de references. y listo, ya tengo el primer campo. Después, el segundo campo era el nombre, que es un barchar de 120. aquí el diamante que está al lado del nombre está relleno, por lo tanto, quiere decir que no es nulo, siempre debe existir un valor para el nombre. entonces, el nombre de mi columna es nombre, es de tipo barchar, con una longitud de 120 caracteres, no puede ser nulo, entonces, siempre debo enviar un valor, no voy a establecer un valor de faul, no va a ser incrementable, porque por no ser un número, perdón, por no ser un campo numérico, yo no puedo ir incrementando de uno en uno, autoincrement, pues es una opción que voy a usar solo para campos tipo numérico, entonces, no es autoincrementable, no es único, no es llave primaria. Aquí, el colei, yo puedo indicarlo, como es un campo de tipo texto, puedo indicarlo, en este caso, no lo voy a hacer, porque ya lo estoy indicando aquí, de forma general, entonces, aquí, en esta parte, como lo indiqué, fuera de la tabla, quiere decir que aplica para todas las columnas de mi tabla, va, ahora, puede suceder que yo tenga el nombre con un colei, y, y no sé, este, por ejemplo, si viven en un lugar en China, el que, puede ser que yo quiera los caracteres chinos, entonces, puedo meter un colei diferente para, para la dirección, puede que yo tenga algún campo en, en otros idiomas, entonces, puedo establecer como un idioma para cada uno de los, para cada campo, de forma individual, en este caso, vamos a tomar la opción general, que es el establecerlo para toda la tabla completa, entonces, no tengo colei, tampoco voy a tener, tampoco es una llave foránea, por lo tanto, no utilizo la parte de referencias, y aquí me queda la definición para el segundo campo, para el tercero, yo tengo dirección, que es un bar char de 250 caracteres, y este sí puede ser nulo, entonces, tengo dirección, que es un bar char de 250 caracteres, en este caso, ahora, sí puede ser nulo, si yo quiero, puedo establecer un valor por default, es decir, qué valor va a tomar el campo, en dado caso, de que no me pasen un valor de forma explícita, le puedo poner, no sé, sin dirección, se me ocurre, el valor del campo dirección es sin dirección, todas las cadenas de texto y fechas deben venir encerradas entre apóstrofes, este campo, como es de tipo carácter, ni siquiera considero la opción de que pudiera ser auto incrementable, no voy a tener, no es un campo único, ni tampoco es un campo de llave primaria, el colect, voy a tomar el colect de toda la tabla que se estableció en general y tampoco es una llave foránea. Entonces, mi matrícula, perdón, mi campo tabla, alumno quede establecida de esta forma. Aquí, como es la última columna, ya no necesito la coma. Con esta instrucción yo puedo crear mi tabla alumno. Ok, y se creó ya en mi cuenta de Cleaver Cloud, mi tabla alumno. Para agregar datos, también se los indico en las presentaciones, usamos la instrucción insert into el nombre de mi tabla alumno y debo indicar qué columnas voy a utilizar, qué columnas voy a insertar. Insert va a insertar una fila dentro de mi tabla. Debo indicar qué columnas voy a enviar. La matrícula como es autoincrementable si yo quiero no le paso ningún valor y en automático va a empezar un contador desde uno en donde al primer registro le va a asignar la matrícula uno, al segundo la dos, al tercero la tres, eso es lo que significa autoincrementable. El nombre no puede ser nulo, entonces de forma obligatoria tengo que pasar un nombre y de forma opcional puedo pasar la dirección, la dirección si puede ser nula, en caso de no pasar ningún valor en específico, el valor va a ser sin dirección. Esto es importante conocerlo porque para insertar la fila, yo voy a indicar insert into la tabla en donde yo voy a insertar y el las columnas a las cuales les voy a insertar un dato por ejemplo yo aquí solo voy a insertar un dato en la columna nombre entonces pongo el nombre del campo values y el valor entonces ¿qué nombre le voy a poner? se me ocurre Rubén Ramírez ¿qué ocurrente no? ejecuto esta instrucción se inserta quiere decir que ya la tabla alumno ya tiene datos puedo visualizarlos con la instrucción select va a ser un select asterisco from mi tabla con el asterisco yo me traigo todos los campos que están definidos en una tabla la veo de forma completa y lo ejecuto y aquí ya me lo está mostrando entonces si se dan cuenta tengo el campo matrícula que como es autonumérico empezó asignando en uno el nombre que lo pasé de forma explícita dice Rubén Ramírez aquí está Rubén Ramírez el campo dirección como yo no pasé ningún valor para la dirección entonces se tomó el valor por default que era sin dirección y aquí está dirección sin dirección si yo escribo por ejemplo ahora el nombre y la dirección en el primer campo va el nombre se me ocurre no sé Sara Hernández su dirección es no sé ella vive en Denver Colorado ejecuto esta instrucción se insertó el registro y ahora si yo vuelvo a hacer un select asterisco ya me muestra los dos los dos registros que ya existen en la base de datos nuevamente la matrícula fue autonumérica el nombre es Sara Hernández y la dirección es Denver puedo yo también pasar un número de matrícula matrícula y en este caso puedo decir que la matrícula es la del año 2020 mes 07 el consecutivo no sé se me ocurre un número como este de matrícula esta persona se puede llamar no sé Mariana Gómez y su dirección puede ser no sé la delegación Benito Juárez en Ciudad de México tengo ya el campo matrícula el campo nombre y el campo dirección ejecuto la instrucción insert y ahora leo un select asterisco y entonces ya me muestra los los tres registros ojo la matrícula que yo establecí para Mariana como la la establecí la pase directa no se calculó eso hace que aquí se brinque del dos hasta el número que establecimos de matrícula entonces si yo inserto ahora un nuevo registro no va a seguir desde el número tres chequen no se ahora la persona se llama no se Raúl Sánchez inserto el registro verifico cuántos datos tengo en mi base y ahora Raúl Sánchez tiene el siguiente consecutivo después de la matrícula de Mariana Gómez no se regresó al al tres sino que continúa con digamos con el valor más alto y sobre ese calcula el siguiente Ocam dudas hasta aquí chicos vamos vamos bien creo que sí profesor muy bien ahora cuando ustedes crean las instrucciones SQL para sus tablas ojo si lo hacen de forma manual como lo estoy haciendo aquí primero deben crear las instrucciones SQL para las tablas que no tienen llaves foráneas en este modelo que estoy presentando aquí primero crearía la tabla de alumno después la de libro y al final la de reserva para indicar que un alumno reserva libros o los libros son reservados por un alumno reserva tiene dos columnas la matrícula del alumno y el ISBN de cada libro que son las llaves primarias en reserva se convierten en llaves foráneas entonces se tiene que crear después del del dato ¿va? perdón después de las tablas que tienen llaves foráneas se crean al final también en las diapositivas les muestro cómo ir creando cada una de las tablas o cómo quedaría cada una de las tablas es importante ver la parte de las perdón de las columnas que son llaves foráneas y también es importante que ustedes sepan que cuando yo tengo una tabla en este caso por ejemplo tengo mi mi parte de alumnos voy a a tratar de abrir este diagrama bueno en este caso que tienen es la diapositiva 12 ok en este caso cuando ustedes inserten registros en una tabla que tiene llaves foráneas la llave foránea debe existir en la tabla donde el el atributo es llave primaria es decir si yo por ejemplo aquí tengo el alumno 1 2 3 4 y 5 con matrículas 1 2 3 4 y 5 al reservar al insertar datos en reserva yo solo puedo insertar en el valor de matrícula los valores de 1 2 3 4 y 5 no puedo insertar 10 porque si no yo diría bueno quien es la persona el alumno con matrícula 10 no existe entonces si no existe no no puedo no puede reservar un libro va y la misma base de datos los va a bloquear para que no puedan insertar datos si es que no no existe el alumno con esa matrícula aquí está lo mismo para el ISBN si aquí el ISBN es un valor de llave foránea es llave primaria en libro entonces si yo aquí tengo el ISBN no sé este solo el A B y C yo aquí en los libros en las reservas solo puedo indicar el valor A B o C porque son los libros que existen yo no podría insertar por ejemplo el ISBN Z porque no si no existe en el libro y lo que me indicaría es que cierto alumno a partir de la matrícula reserva ciertos libros puede que un alumno puede que el libro A sea reservada por el alumno con matrícula 1 por el alumno con el libro con la matrícula número 2 y por el alumno con la matrícula número 3 eso es posible yo no estoy indicando que la reserva del mismo libro sea al mismo tiempo ojo con eso entonces mientras que Juan está reservando el libro de álgebra pues no sé pasa un tiempo yo guardo el registro y digo Juan reservó el libro de álgebra al mes siguiente Daniela reserva el libro de álgebra entonces yo registro lo mismo Daniela reservó el libro de álgebra ok y al mes siguiente yo puedo decir que no sé Giovanni reservó el libro de álgebra entonces aquí ya tengo a tres personas reservando el mismo libro es posible porque yo no estoy hablando de una temporalidad entonces tres tres personas pueden solicitar el mismo libro si pueden hacerlo aunque yo no estoy hablando de restricciones temporales no pueden hacerlo al mismo tiempo pero si pueden reservar el mismo libro si lo hicieron a distintos tiempos quizás aquí en el en el modelo a ustedes también les interese saber pues en qué momento fue reservado cada cada libro va eso ya va dependiendo de cómo vaya quedando el modelo de cada uno de ustedes preguntas chicos no profesor no ok entonces nada más voy a detener la grabación